La directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, visitó la provincia de Esmeraldas al conmemorarse el tercer año del terremoto del 16 de abril del 2016. En el Salón de Flopec, ubicado en el Malecón de Las Palmas, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realizó la conmemoración y presentó las acciones desarrolladas por el servicio. En el evento se destacó la importancia del trabajo de las instituciones de respuesta, la cooperación internacional, fortalecimiento de capacidades. Además, se socializaron las conclusiones de la labor ejecutada y se destacó la importancia del trabajo que los gobiernos autónomos descentralizados deben realizar en materia de reducción del riesgo. Este es un camino que debemos ir construyendo y fortaleciendo de manera permanente. Además, es un camino que no mira ni tiene banderas políticas. La gestión de riesgos no solo es deber del Estado, sino también de ustedes, los ciudadanos. Bajo este contexto, la directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias mantuvo reuniones con la prefecta y los alcaldes electos de la provincia para fortalecer sus capacidades de respuesta y prevención ante eventos peligrosos. Hemos acordado más de cinco puntos que vamos a encaminar en todo este proceso y uno de eso es el fortalecimiento de la unidad de gestión de riesgo de la municipalidad de cada uno de los cantones. En ese sentido, pues, estamos contentos porque eso nos va a permitir que tengamos técnicos preparados para ejecutar los programas en beneficio de nuestras comunidades. Yo aplaudo la iniciativa que ha tenido el gobierno central en esta ocasión de tener la oportunidad de ver con la señora ministra Alexandra Obrer, precisamente para poder coordinar el trabajo. Nosotros en Esmeralda sí necesitamos crear esta unidad definitivamente, porque ustedes saben que nosotros vivimos en una zona de riesgo. Aquí, lamentablemente, la provincia de Esmeralda ha habido un crecimiento de manera desordenada a falta de decisión de la política, digamos así, de las autoridades de turno, y eso ha hecho que cada día se acrecenten más que la gente haya poblado justamente sectores que están en riesgo. He tenido la oportunidad de conversar varios temas, en el caso de la ciudad, cómo tratar los mudos de contención, cómo proteger a la población frente a las inundaciones, y bueno, y tantos temas que a la presente fecha no hemos podido resolver. Fructífero, diría yo, en el sentido de poder comentar a distintos sectores, tanto desde la institucionalidad pública como a la ciudadanía, aspectos vitales en torno al trabajo preventivo que debemos desarrollar, en este caso de la provincia de Esmeraldas, para poder generar una dinámica mucho más articulada y conectada a la gestión de riesgo. EL GOBIERNO DE TODOS EL GOBIERNO DE TODOS